Tú tienes que la potencia es el trabajo partido del tiempo, ¿no? Pero el trabajo, ¿tú sabes qué es? La fuerza por el desplazamiento ¿Cómo que por qué? Desplazamiento, lo es Pero... Mira lo que te queda aquí Espacio partido tiempo Y el espacio partido tiempo, ¿qué es? El coseno Sí, pero no No El espacio partido tiempo es la velocidad Así que la potencia también se puede calcular Como la fuerza por la velocidad Entonces, si yo tengo un cose Un coche Va a 72 kilómetros hora Y la fuerza del motor Es de 500 newton ¿Qué potencia está haciendo el motor? Pues la potencia del motor es la fuerza Por la velocidad Que eran 20 metros por segundo 10.000 watts Tiene que tener ese motor Para dar esa potencia Porque ya está en la luz Y aquí está en la luz Pero no es tan importante Entonces, ¿no?